Me dijiste que yo tenía una mirada picada Me besaste preguntándome en qué yo pensaba Quiero que me lleves al cielo donde viviríamos, viviríamos Te quedas en mis sueños, porque ahí estamos juntos Estamos juntos Un amor complicado con sueños, pero muy lleno de besos Sin saber a dónde fuimos, pero sabiendo lo que tuvimos Te deseo sin el tiempo que nos quitó los momentos Es la escurrita de nosotros, entonces yo volveré, volveré, volveré Allí Me dijiste que tenía ojos brillantes y que yo era tan dulce Te inspiraste a no tener miedo de quererte Tus brazos estrechándome No quiero dejarte el cariño Otros dicen que no podemos enamorarnos Yeah, yeah Pero si el mar ha ganado Entonces él sabía que dan mis memorias Yeah, yeah Un amor complicado con sueños, pero muy lleno de besos Sin saber a dónde fuimos, pero sabiendo lo que tuvimos Te deseo sin el tiempo que nos quitó los momentos Es la escurrita de nosotros, entonces yo volveré, volveré, volveré Y ahora estás olvidándome, pero todavía estoy buscándote Pero cuando regrese, supongo que yo no te querrías Otra vez, te necesito esta noche Un amor complicado con sueños, pero muy lleno de besos Sin saber a dónde fuimos, pero sabiendo lo que tuvimos Te deseo sin el tiempo que nos quitó los momentos Te deseo sin el tiempo que nos quitó los momentos Es la escurrita de nosotros, entonces yo volveré Un amor complicado con sueños, pero muy lleno de besos Sin saber a dónde fuimos, pero sabiendo lo que tuvimos Te deseo sin el tiempo que nos quitó los momentos Te deseo sin el tiempo que nos quitó los momentos Es la escurrita de nosotros, entonces yo volveré, volveré, volveré A ti A ti